Residente vuelve a generar controversia en las redes sociales, esta vez publicando historias tirando pero sin mencionar nombres. Recomienda a aquellos que le tiran o le piensan tirar ponerse a trabajar y una vez lleguen a su nivel le avisan y él responderá. Curiosamente, hace tan solo unas semanas Residente publicaba un video en el estudio diciendo que estaba tomando una cerveza perfecta para las tiraeras. Anuel reaccionaba a esta publicación a carcajadas. Muchas personas comentaron indignados tomando esto como una burla de Anuel a Residente y que ni siquiera se le ocurra tirarle porque según ellos él lo aplastaría. De hacerse famoso, arte famoso trabajando.